Porque siempre me preguntan, andas por aquí, andas por allá, ¿quién para tus viajes? Pues quien me invita. Así es que primero un agradecimiento a los compañeros y compañeras de Morena, aquí en Dallas que han hecho un esfuerzo muy grande para que yo estuviera acá presente, a Raúl en particular, pero no solo a él, a Marbella, a todos los compañeros de Tifán, a todos los compañeros, compañeras, ya dije algunos nombres y lo dejo de decir algunos otros, me disculpo si no ahorita me pasan la lista de todos los compañeros que participaron, que quiero agradecerles, ahorita sirve a muy gentil porque para que se argan en las redes los derechosos, yo uso unos zapatos que son bien difíciles de conseguir, son feos como la chingada, pero son un cómodo. Y pues cada que veo una zapatería y que hay, es bien difícil. Ahí voy y nos fuimos a una que estaba media hora de aquí y me dicen, va a venir la prensa a las dos, yo digo, no, ni vino un pinche periodista, y dicho y hecho, no vino a mí, pero a las tres, ahí está, no, no, a las doce, pero qué bueno que estás bien venido. Y la verdad es que acabando esta charla nos vamos rumbo a Houston, tenemos una forma fuerte, mañana, y va a estar menos apretado porque originalmente el compromiso era aquí con los compañeros de Dallas, pero se enteraron los compañeros de Houston, dijeron, pues de una vez, pues mañana voy a una forma fuerte allá. Y mañana mismo me regreso al distrito federal. La verdad es que por lo menos estamos muy contentos, porque el primero de junio el pueblo de México ha hecho una asada, que parecía imposible. Todavía unos días antes de la elección, había gente que nos decía, es que el fraude, es que van a ser fraude, y el fraude no lo hacen en la casilla, y yo decía, no sé si lo hacen en la casilla, cuida en la casilla. No, que el algoritmo, que no se quede, decía, no se preocupe, no creo. Es tan fuerte la participación de la gente que nos vamos a derrotar a pesar del fraude, porque claro que se hizo fraude, claro que compraron votos, claro que manipularon, claro que metieron miedo, claro que hicieron todo lo posible por mantenerse en el poder. Pero el pueblo de México pasó de miedo a la indignación, y de la indignación a la esperanza, y empujan un poderoso proceso de transformación, sin ninguna violencia, solo con su voto, les dijo, se van. El PRI, hay 300 distritos en el país, se eligen 300 diputados federales de mayoría, 200 de representación proporcional, y el PRI ganó solo 7 distritos en todo el país, solo 7, ni en su peor pesadilla pensó que le iba a pasar eso. El PRD que le dio la espalda al pueblo prácticamente desapareció, no tuvo ni el 3% de los votos en la campaña presidencial que debería tener para mantener registro. Deberían haberle quitado registro al PRD, al Verde, a qué otro partido le dejaron la ley a Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano. Los tres partidos debieron haberles quitado registro porque no alcanzaron la votación del 3% de la elección presidencial. Solo hubieran enterado vivos Morena, el PAN, el PRI y el PED, porque inclusive a nuestro aliado, el PES, tampoco le alcanzó el 3% de la votación. A él se le quitaron el registro junto con el partido análogo, le decía yo al PAN. Entonces, se lo chupó la boca, se lo chupó la boca. Ahora, el momento en el que estamos es muy importante porque primero se le ha tapado la boca a todos aquellos que hablaban mal de nuestro puesto, que decían que vaya madre, que no servía, que era un pueblo de agachones, que no sé cuántas cosas, que se aguantaba todo. Y de repente con la elección es, a ver, yo siempre le decía a la gente, no te emociones, nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo de carácter, es un pueblo bravo. Y estamos haciendo el proceso de transformación. Hoy nadie puede seguir insultando al pueblo. Y hay gente que se le olvida que al hablar más del pueblo habla más de sí mismo, porque nemó que tú fueras marciales, ¿no? Cuando hablas mal de los mexicanos, de las mexicanas, estás hablando mal de ti. Estás hablando mal de tu raíz, de tu cultura, de tu origen. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente, porque además, si uno habla mal de los compañeros, compañeras, no, es que son los huevones, no, es que no sirven, no, es que van mal. Ah, bueno, pues estos antrofólogos, a ver, te ayudan, ¿no? O sea, uno tiene que convencer a la gente, en que uno tiene que convocar con el ejemplo y abrirse a la participación de todos. Aquí en Estados Unidos, los compañeros, compañeras son bien sectarios. No, es que ellos no han hecho los méritos suficientes. No, 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 hay que abrirnos, hay que abrirnos a todos, compañeros y compañeras, sin ingenuidad, sin ingenuidad, porque también, es cierto, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. No tienen que sacar lo mejor de toda la gente. Tienen que lograr hacer que todo el mundo se comprometa a un proceso de lucha y de transformación. Y nosotros estamos en un momento muy dedicado, porque la gente, después de ir rompiendo las urnas y barrer con su voto a la estructura política caliente corrupta, ahora ha dado un paso atrás. Y dicen, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver esto? ¿Cómo van a resolver esto otro? ¿Cómo van a resolver esto más? ¿Qué van a hacer con esto otro? Y venía con Silvia platicando, decía, con razón. No, no, la pregunta no es qué van a hacer, la pregunta es qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a empujar ese proceso de transformación? Porque yo he insistido que el cambio va a ser del tamaño que el pueblo de Silvia? Hasta donde la gente empuje vamos a llegar. Yo he convencido que un proceso de transformación absoluto, radical. ¿Qué quiere decir eso? Radical es el que va a la raíz. Han pervertido las palabras. Entonces dicen radical y todo se asusta. No, 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 radical es la raíz. Me explico, tienes un cáncer, te doy un mejorado, no estás yendo a la raíz. El pinche cáncer ese dirá hasta que te mato. Si operas, si estirpas, si sacas el cáncer, estás yendo a la raíz. Pero, inclusive ahí tampoco. Es que ir al origen que está generando ese cáncer. Y realmente a la raíz. Ya una operación es una cosa fuerte, pero si vas al origen, entonces estás atacando lo que está generando el mal. Y no se vuelve a reproducir. ¿No? Es que ser quizás, que pues la limitación, que es el ejercicio, que cual, que no sé qué, que mejor el ambiente. Hay una serie de usuarios. Pero yo pongo solo como ejemplo que el país está hecho un drama. Es una tragedia lo que vive nuestra paz. Así. Acaba de estar el secretario de Gobernación, Navarrete Frida, que uno tenía ganas de madrearme, por la verdad. ¿No? Para decirlo, ni siquiera iba a intervenir. Fuimos diputados juntos, este, y no por eso. No. O sea, ahora sí que todos los que han ido a todos, menos ser puestos, 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 puestos. Y eso también implica un desgaste. Y uno, con la compañera que era intervenir y le doy unos datos fuertes. No, no debes como funcionario público tener puestos de billetes de lotería. Y él tiene cien, dice. Tenía uno, por lo menos, hay que identificar. Entonces le doy a la compañera para que en su intervención lo diga. Me dice, no, 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 no. Me dice, no lo han tocado. Mejor intervento. ¿No? Y entonces intervengo. Yo digo, muy tranquilo. Ya vení la intervención y después esta fuente lo tomó, que lo feliciste, ¿verdad? Pero tampoco es nada de lo que puedes hacer una intervención. ¿No? Y yo le decía el secretario, lo que nos indigna de ustedes es que vengan a hablar de un país que no existe. No quiero que reconozcan que es un desastre, pero no nos digan que está bien. Segundo país de periodistas asesinados del mundo. Los feminicidios es una cosa brutal. No es solo que maten a una mujer, sino que la matan con un nivel de bestialidad terrible. Mujeres que iban a trabajar y a una escuela que iban de compra no regresan nunca más. Eso ha crecido de manera verdaderamente infame en nuestra patria. Los 43 normalistas víctimas de la aparición forzada, eso quiere decir que fue el gobierno el que nos desapareció. Más de 200 mil desaparecidos, decían como el secretario de Obración, no, no son tantos, son cerca de 200 mil, pero tiene razón que la cifra no es importante, no también si no es importante. 200 mil, no debería haber ni uno. Es un drama el país, la violencia, la gente piensa que es su colonia, que es su barrio, que es su municipio, que es su ciudad, que es su estado, es todo el territorio nacional que es su ciudad. Entonces, la verdad es que, ¿cómo vamos a levantar eso? Yo le decía aquí al secretario de Gobernación, porque me gusta traer la historia del país para hablar de las cosas que estoy hablando. Y entonces el tipo insensiblemente me contesta. Le decía, vamos a entregar un país de paz, dice, chico, chica, chica, ¿cómo te aguantas una acusación? Es que la paz de los sepulcros, caro, igual que por mí lloría. No, le dije, secretario, que vos me lo habías llevado tranquila, pero no puedo dejar de decirte lo. Eres un patriota trágico como Miramón, le dije. Igual que Miramón si hubieses nacido en el siglo XIX, serías juzgado por traidor a la patria y serías pasado por las altas. Porque lo que ha hecho esta gente es traicionar al pueblo, darle de espalda. No solo se han enriquecido al código del poder, sino han rematado el patrimonio nacional y han burlado la responsabilidad que se les dio. Y eso ha permitido que avance un proceso de despolitización donde la gente piensa que el problema son los políticos. Y el problema no solo son los políticos traidores del pueblo. El problema es el sistema económico en el que ustedes mismos viven aquí y que siguen padeciendo en esencia la misma situación. De racismo, de explotación, de concentración de la riqueza. Decía Carlos Marx y decía bien, el capitalismo ataca a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la tierra. Contaminan la tierra, contaminan el agua, contaminan el aire, matan flora, matan paula, avasallan poblaciones, avasallan pueblos, avasallan países, con la mal entendida modernidad. El aeropuerto es un buen ejemplo, el lago del lago. Dicen, es que la Ciudad de México se impuso en un lago. Mienten, la Ciudad de México se hizo a la ribera del lago y en una isla que estaba dentro del lago. No desecó nada los pueblos originarios. Quien desecó el lago fue los conquistadores, la colonia española a finales del siglo XVIII. Ellos fueron los que desecaron el lago. Nunca. Los pueblos originarios. Los pueblos originarios no sólo no desecaron el lago, sino dieron una aportación a la humanidad, que son las chinampas, que eran islas flotantes. Como no había tierra de cultivo suficiente, hacían unas islas flotables y ahí sembraban. Y como había mucha agua abajo, pues se daban. Ellos dieron dos, dieron muchas, pero dieron dos grandes aportaciones a la humanidad. El maíz, que yo no sé si ustedes saben, yo no lo sabía. Es una planta genéticamente modificada. Así no era. Era una chica de dieta. ¿Sí? ¿Todavía la hay? Sí, claro, todavía la hay. ¿Cómo se llama? Huacintle. Huacintle. Bueno. Huacacintle. Huacintle o algo así. Sí. Este, el maíz de la hay es una chica de dieta. Y el maíz de la dieta malo tiene y general es la base de nuestra alimentación, de nuestro pueblo. Es una gran población. Sí, transgénico, de chica de la no-no-no, todo natural. El proceso es de ir mejorando la planta a través de generaciones hasta que igual lo que hoy conocemos. Y las chinampas, que son otra cosa verdaderamente genial, que es conjuntar tierra y hacer unas islas anotantes y ahí sembraron. Eso no lo enseñaron en la primaria que se ha olvidado. Y hoy los canarias dicen, no, la Ciudad de México está sentada en un lago que no se asiente en el aeropuerto. No. Si esa área estaba vacía, es justo porque es lago. No encontraste, no descubriste nada, güey, ese es lago. Esa regula todo el Valle de México. Y si tú acabas de desecar el agua de Texcoco, va a desecar Xochimilco, lo que queda, va a desecar Tago, va a desecar el agua de Zulfango y va a desecar el Valle de México. Va a ser una catástrofe ambiental construir ese aeropuerto. Pero además ese aeropuerto empezó costando 7 mil millones de dólares y ya vale 14 mil millones de dólares. Ya ven 288 mil millones de pesos y calculan que por lo bajito puede llegar a 400 mil millones de pesos. Solo en su primer etapa, que se inauguraría en ocho años, ni siquiera lo inauguraría el gobierno del presidente López Obrador. Pero lo más grave es que ese aeropuerto implicaría tirar el aeropuerto Benito Juárez que tiene 66 años de miles de millones de dólares de inversión. Ninguna ciudad de Estados Unidos ni del mundo tira sus aeropuertos para construir uno o otro. Ninguna. Tsunami será aquí tendrías que tirarlos. El aeropuerto militar de Santa Lucía y el Benito Juárez. El aeropuerto de Toluca tiene que pasear para ocho millones de usuarios al año. Lo más que llegó a usar fueron cuatro millones y hoy está en 700 mil. Volaris, Iba a aerobús, este, la bruta de la calle y el interior. Volaban a Toluca. Hoy todos pelan y saturan el aeropuerto de la Ciudad de México. Podrías conectar el fin si creen que no han terminado con el aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México. Tendrías dos aeropuertos entre Toluca y el PTF más el militar de Santa Lucía más el de Cuernavaca más el de Guadalupe o Puebla. O sea, es que las conexiones en el Benito y hagas a cualquier ciudad grande del mundo y si llegas a un aeropuerto París llegas al Charles de Gaulle y luego tienes que ir a los ríos pero como llegues o sea, ahí haces la conexión en el ríos y punto. Llegas a cualquier gran ciudad cualquier ciudad es así. No, no te mis alianos están conectados los aeropuertos acá quieren mostrar que bueno pero no vas a ser un solo aeropuerto en el agua es como pasando por encima de todo y de todo porque además a los pueblos de Berencia no los consultaron que se van por los originarios y porque lo más importante todavía ¿quién necesita el pueblo de México es el hincha aeropuerto? O escuelas o hospitales caminos perrocarriles los perrocarriles los privatizaron creyeron que iban a ser los más modernos del mundo son tan modernos que son invisibles no existen pero lo que a ver ya pasa no hay un piso no hay es una locura las mercaderías se trasladan por carretera entra en este nombre remolio que causan el 61% de los excedentes en carretera ellos están tras el negocio tras la concentración de la democracia entonces dicen compañeros se enocan no se gasta mucho en política ¿cuánto es mucho? ¿cuánto es mucho? la cámara de diputados la cámara de senadores y el presupuesto de todos los partidos en la campaña presidencial es un montón de dinero costó medio punto porcentual del presupuesto nacional y eso es lo que estoy diciendo medio punto porcentual la mitad de 1% la gente piensa que es mucho es más no lo pregunte aquí pero cuando yo les digo ¿cuánto se gasta en política? la gente le dice 50, 70, 20, 30%, 80% medio punto porcentual en una campaña presidencial que es cuando más se gasta con los senadores y diputados que se fueron que ganaban muy bien tú le dices a la gente que un diputado gana están ganando 100, 200 mil ¿no? ah, es muchísimo hay 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares lo voy a repetir 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares y no pagan impuestos y nadie se enoja nadie dice ¿cómo? eso es una locura 143 mil millones de dólares son más o menos como 10 aeropuertos en Tisco se llevó 55 años construir el aeropuerto 10 aeropuertos en Tisco Carlos Sting tiene para él construir solito con su dinero 7 aeropuertos ¿cómo en el Tisco? se dan cuenta lo estoy diciendo pero si no se dan cuenta tomen el teléfono que es bien muy definiente ya ven pónganle 143 mil millones de dólares y multiplíquenlo por 20 que es más o menos en los tantos dólares 18 ponlo lo barato que era 17 te lo dejo ¿no? y el teléfono se apeña y empieza muchísimo dinero es una locura de dinero y quien me diga que el problema es México en el mundo ocho hombres concentran la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad y es de lo que estoy diciendo en el mundo ocho hombres concentran la mitad de la riqueza producida por todo el mundo literal ocho personas ese es un proyecto racional esa es una forma económica correcta ya no digo gusta cuando hay gente que carece hasta de lo fundamental en México cinco de cada diez niños comen una visadilla cinco de cada diez el cincuenta por ciento y si son indígenas ocho ocho de cada diez están muriendo literalmente y estos carrones quieren construir un aeropuerto en el agua por favor como lo vamos a tolerar el año que entra habría que dar es ochenta y ocho mil millones de pesos para el aeropuerto no es aceptable nosotros en campaña dijimos que todos los adultos mayores de sesenta y cinco años iban a recibir mil quinientos pesos a mí no me han dicho nada pero ya están informando que no se va a poder que no alcanza el dinero si es tan pero ni así porque si es con su dinero todo el mundo va a destruir el valle de México pero el país no quiere porque efectivamente no solo no es rentable sino el mantenimiento se niegan a decirnos cuánto costará mantener ese aeropuerto han destruido seiscientos cerros en toda la zona cercana para las piedras y la tierra llevarlos a rellenar el lago de Texcó seiscientos cerros ¿es que es legal ocultar el dato de ellos? bueno es que ellos pueden decir vamos a abrir el micrófono pero ellos pueden decir que no tienen el cargo que no saben todos los niños porque siguen estudiando aunque ellos bueno pues deberían tenerlo y sin embargo no han informado la fecha cuánto costaría anualmente el mantenimiento de ese aeropuerto pero todas las grandes grandes obras en México y en el mundo acaban en el doble o en el triple del tiempo que se habían planteado y acaban costando el doble o el triple en todos lados es así eso no quiere decir que esté bien se plantea insisto la primera etapa se inauguraría en ocho años ni siquiera según les surge mucho y la primera etapa ni siquiera le inauguraría el presidente López Obrador por eso les hago una primera petición ayúdenos con sus familiares diciéndoles que voten por la opción 1 a final de la opción por la opción del aeropuerto de Toluca y Santa Lucía que de ninguna manera voten por hacerlo en el agua de Texcoco porque eso me encontra les decía yo nos dicen que no hay dinero para darle a los adultos mayores de 65 mil 500 pesos y eso gustaría 9 mil 500 9 mil 500 millones y si va a haber 88 mil millones como va a ser es 10 veces más del aeropuerto y no tenemos para las pensiones de los adultos mayores yo que recorro mi distrito y el país les digo a la gente yo me niego ahí le pone a decirles fíjense que somos bien pendejos y nos fuimos a hacer cuentas y no va a alcanzar para darles a los 65 y no va a tener que ser hasta los 68 pues no no tuve aquí así aquí estaba el secretario diciendo pero este la recabra a esta distancia le dije secretario le pido que en el presupuesto que va a mandar incluyan las pensiones de los adultos mayores no podemos quedar mal con la gente no debemos un compromiso de campaña eso se va a cumplir lo de los jóvenes ni un joven rechazado de las universidades públicas a partir del año que entra pero están saboteando todo ya van 10 universidades que quieren cerrar dejando 500 mil jóvenes en la calle porque están ahogadas con deuda y los tecnológicos regionales están en un problema similar pero nosotros vamos a cumplir del año entrante ni un joven que quiera estudiar será rechazado de las universidades públicas y los que no quieran estudiar 3.600 pesos mensuales ya trabajan el que está limpiando parabrisas en la esquina 3.600 pesos mensuales el que está viviendo en la calle 3.600 pesos mensuales el que acaba de terminar y no encuentra buen trabajo 3.600 pesos mensuales van a decir es injusto no no queremos que todo mundo se emplee es poquito si es un sueldo modesto de entrada pero es darles a los jóvenes abrirles una oportunidad para que empiecen a incorporarse a la actividad económica o si quieren estudiar que estudien y que con eso empecemos a reducir la brutal violencia que hay en el país porque los jóvenes no tienen oportunidades ¿qué oportunidades tienen los jóvenes si una rechaza a 9 de cada 10 y el politécnico a 6 de cada 9 no tienen ninguna oportunidad venirse a inmigrantes y se encuentran aquí con el cabrón de tronco irse al ejército irse a la policía irse al narcotráfico eso no puede ser las opciones para los jóvenes y esas son trágicamente las opciones que tienen la juventud en este momento en nuestro país entonces como ustedes pueden ver el problema que estamos enfrentando es grande porque además nos dejan un país endeudado un país con una situación verdaderamente difícil acaban de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos un nuevo acuerdo que yo les digo es muy simple que no es a favor nuestro Trump dijo que ese acuerdo no iba más y si aceptó un nuevo acuerdo alguien me quiere convencer que ese acuerdo no le conviene a Trump no se impuso lo que le dio la gana es peor que el primer acuerdo que ya era bastante malo el primero porque liquidó en México la planta productiva del campo y la ciudad todo eso está hecho pedazos y hoy estamos importando el 70% del maíz estamos importando la mayor parte de nuestros alimentos estamos importando el 70% de la gasolina mínimo que consumimos me dice un funcionario me voy a decir que no es que nos conviene más importar nos conviene más hacer la gasolina con petróleo ligero y yo le decía no güey nos conviene más hacer la gasolina con lo que tenemos punto porque no es un problema nos ahorramos sentamos y gastamos pesos nosotros no tenemos por qué importar gasolina digo gasolina no y petróleo menos el ejemplo está a la vista México creció 6.5% desde que se expropió el petróleo hasta la década de los 70 y empezaron a entregar el petróleo y eso nos chupó la bruja todavía en esta última reforma que acabó de entregar todo nosotros decíamos a la gente hay que parar eso no a mi Pérez no me da nada me vale madre que lo regalen si quiera está corrompidísimo el 40% del presupuesto nacional salía del petróleo hoy nos reclaman la gente que bajemos el precio de la gasolina y yo les digo si les dijimos lo que iba a pasar les dijimos que si se entregaba el petróleo no es cierto que iba a bajar la gasolina se los dijimos y hoy y les dijimos además cuando les decíamos es que Pemex nos da el 40% a mi no me da nada decimos miren el 40% que Pemex paga si quieren saber quién lo va a pagar con el de un espejo frente a la carga y así es nos presume el gobierno de Peña y ahí han ido los funcionarios lo pueden oír y dicen ya no da Pemex el 40% ahora vea el 17% y esto es un triunfo no porque del 17% al 40% ese 23% lo paga el pueblo en los impuestos a las gasolinas ¿cómo bajamos el precio de la gasolina? sin darnos un tiro presupuestalmente porque no tenemos el petróleo y ahora dicen que nosotros no comprometemos a bajar la gasolina nunca dijimos que no la ha subido a partir de llegar al peso porque más hay gente que nos dice ¿qué ha hecho López Obrador? y yo les digo pues si todavía no toma protesta digamos como una mujer que me diga no siento nada pues es que no te he tocado también por tu mirada pues sí y si no me dejas el cargo como chingados como el saber hay quien siente solo beber pero no toma nada necesitas el carajo ¿no? y Juan Andrés no necesita tomar protesta hay unos cabros que critican y critican que largo se les ha hecho el sexenio de López Obrador pero si todo al mismo que le decían así está y criticándonos por cualquier necesidad puta no sé si me hubiera ocurrido viajar para acá en business porque me hubieran hecho pedazos ¿y por qué no? si lo pago yo ¿por qué no? ¿por qué no? cualquier cosa que haga uno no está ocurriendo porque en realidad es una actitud racista y clasista donde nos quieren decir no pueden decir no sé este restaurante no entre en Dios aquí no los queremos aquí solo queremos a los hijos del pueblo de Valer Park y de Mesero no los queremos aquí sentándose con nosotros no nos pueden decir eso y entonces nos dicen que no somos a ustedes ¿no? pero en realidad lo que quisieran es que no entraramos bueno les voy a contar una pregunta ahora que fui volamos por América yo llegué antes que iba al aeropuerto y cuando iba saliendo a documentarme entró una mujer yo me hubiera como me burlo yo les digo nadie quiere decir que es pobre entonces dicen que son clase media baja ¿no? no tenía un carrito pedoro que me hubiera así o no no tenía otra condición social ¿no? esta era como clase media a sedes y desde que me vio puso una cara así carífero pues como ven yo ven puso una cara así como entonces como yo no le dije carifero me dijo que mal vuelvo ¿no? y le dije apesta ¿no? que es que esa actitud así de estos mugrosos estos piomposos cómo se atreven a venir con nosotros ¿no? qué atraso de gente que no ubica que todos somos iguales no somos iguales todos valemos lo mismo nadie vale más por su color de piel es un atrasado monstruoso el que piense que por estar descolorido vale más que alguien moreno todos valen músico es algo superficial además aquí estoy en México también déjalo mientras estás pero en México no cantamos mal las nacheras no ay qué bonito niño pero salió un peritito ay cabrón entonces se le quitó lo bonito ay qué bonita pero está morenita pero está morenita me lleva la chingada pues si somos morenos carajo o sea ese es nuestra ¿no? haremos lo mismo un hombre no vale más que una mujer por favor no haremos lo mismo y las mujeres y los hombres son trabajadores nuestro pueblo es muy trabajador pues las mujeres los cabrón empiezan a jorrar desde el vagón la terminan después siempre si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido les da un picote granpote ya se chingaron un rato más los 365 días del año yo les cuento mucho fui al otro y a dar una plática una comida maravillosa y a la hora de que era para la bebida unos pinches refrescotes no unos cocotas ¿dónde? no carajo una vez tenemos que un pute esa chingadera agüita de fruta no tenemos cocahita no o sea tiene más veneno que una pinta y una cascabel no la cinta agüita de fruta haciendo que así damos otros hombre estos dicen las compañeras es que no nos dio tiempo pues ¿por qué estos huevones hacerle la cuarta ¿qué les cuesta cortar los pinches timones exprimir y darle dos pinches cuentas a la azúcar no se les cae un huevón tan sencillo ¿qué se hizo? el estalico no ha dicho la prueba si a lo mejor no se les cae les da miedo el pinche el huevón y nadie se lo corta no llorará el cabrón no si tenemos que ser solidarios y sacar las tareas nadie debe estar en los hombros del otro tenemos que generar ese cambio es muy importante y tampoco vale más quien tiene más dinero steam un voto el hombre o la mujer más pobre un voto igual yo les digo mucho que se murió antes de la elección no se llevó el pinche susto del primer acuerdo el dueño de bingo uno de los hombres más ricos de México y del mundo no se llevó ni medio dólar a la tumba no se pone un pinche gancito no se le pone nada se le chupó la boca igualito que nos va a sopar a todos entonces nosotros tenemos que hacer ese cambio y miren compañeros compañeras ustedes aquí tienen una tarea muy grande muy grande y esa tarea es defender sus derechos no es que manden dinero no es que manden portas no es que digan como le no aquí aquí vienen aquí diciendo que vienen de paso y aquí se mueren se va la vida aquí y uno siente que se va a regresar que esto es temporal y temporal temporal la vida incluida ustedes tienen que lograr nuestro gobierno los va apoyando pero ustedes tienen que lograr que nos traten como seres humanos en igualdad de condiciones de respeto de su dignidad les decía en la estatua de Benito Juárez leanse la pinche declaración de independencia de Estados Unidos es un pinche pagamito así dice todos los hombres somos iguales y mujeres la escrita final del siglo XVII hoy diríamos todos seres humanos somos iguales tenemos derechos inalienables o sea que son derechos absolutos que nadie debe violentar el derecho a la vida el derecho ¿qué otro pinche derecho en vos? que no es pinche es el derecho a la vida a la libertad el derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad que bonita que bonita declaración esa es la declaración de la patria que mal los acoge ¿no? ese es el fundamento de este país de un país de migrantes ustedes no son menos esta caravana en el saludo de un gas y que Trump quiere que la faremos nosotros que la fare como le ha dicho López Obrador se para de manera muy sencilla dejen de madre a Honduras dejen de madre a El Salvador dejen de madre a Guatemala dejen de madre a México dejen de saquearnos se genera empleo en nuestra patria ¿quién chica se quiere venir acá? yo cada vez que vengo cada vez me gusta menos hay dos o tres veces que me gustan de acá no me gusta San Francisco me gusta a sus parques naturales para que le contaren bueno con otras novedades la verdad es que así que digas puta qué entusiasmo se extraña en su comida a sus amigos a sus familiares a su tierra a su raíz su traición tan poderosa que es nuestra traición entonces nosotros queremos estar en nuestra patria la gente sale frente a la falta de oportunidades a mí si hay algo que me desespera en mis recorrios es que la gente me pide empleo puta me dan ganas de adaptarme por la ventana porque no tenemos la pinche solución empleo pide la gente no estés tirando la mano no quiere chiche no quiere no lo que quiere es con su esfuerzo salir adelante si nuestro pueblo es un trabajador ni el que diga lo contrario nuestro pueblo le pega 10 horas a día facilito sin que casa por eso facilito sin que casa son un chico y la gente trabaja toda la vida mal pagado y quiere decir que se pensione hasta los 75 años oye la chingada y al día siguiente te mueres la vida no es trabajo la vida si la vida es para disfrutar así uno vino aquí miren lo digo en dos lados yo soy ateo y estos como algunos les parece inaceptable así no, no pues gracias a Dios no, ni madre yo no creo en nada soy ateo punto no creo en nada pero en el juego pero en la gente sin ingenuidad no creo que hay ningún ser sobrenatural que va a venir a ayudar a mi salvador en la chingada no lo creo yo creo que nosotros lo hacemos o no lo va a hacer me decían de la elección del primer julio no primero yo no, no, no va a votar los vas a votar tú aseguro que ninguna pinche de casilla va a estar y yo soy respetoso soy maldoso soy respetoso yo vivo en la familia nuestro pueblo es muy creyente yo crecí con mi abuela materna una hija en agua que tenía terceros primarios entonces yo se dice indígena y siempre le digo y me adrede porque con lo hablo mucho mi abuela es sensacional como que no tuvo oportunidad en la universidad tuvo terceros primarios como que cabrona mucho carácter nos sacó a los hijos y a los niños ella era muy creyente yo por más que traté de entrar al camino al viento no sé de cosas no lo creyente no lo creyente no lo creyente no lo creyente por terceros poner en riesgo la libertad y poner en riesgo la libertad fíjense que fuera si nosotros no ponemos en riesgo esas tres cosas no vamos a ningún lado ustedes han puesto en riesgo las tres cosas para estar aquí las tres cosas no lo piensan y lo han hecho han puesto en riesgo la vida y la libertad a cabrón a cabrón y sin embargo si les digo hay que poner en riesgo la libertad y la vida para cambiar las cosas no es que no se puede no es que está cabrón yo les digo si yo que soy ateo no me quiero morir ustedes que si creen porque les tienen miedo a la muerte si van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad que maldoso como soy creo que es el como un orgasmo perfecto la verdad es que uno no debe tener de ser un gran creyente un gran creyente un hombre muy grande Martín decía era ministro y él decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia yo sostengo que todo ser humano tiene una obligación moral de combatir la injusticia y más si somos nosotros los víctimas de la injusticia porque nos vamos a callar frente al atropello frente al abuso frente a la barbarie frente a todas estas cosas porque nos vamos a callar pues justo nuestro silencio acaba siendo daño nos hace daño porque nosotros sabemos que debimos haber alzado la voz nos pasa como una mujer piense este ejemplo nunca lo uso porque es muy fuerte pero nos pasa como una mujer a la que violenta sexualmente siempre acaba sintiéndose mal porque piensa que en algún momento no lo puede evitar pero piensa que en algún momento se dio eso no pasa cuando nos violentan eso no pasa cuando nos arropellan acabamos sintiéndose irresponsables de los no irresponsables de un abuso de un atropello de una injusticia y que a todos nos ha tocado entonces nosotros tenemos que empujar en ese sentido y quienes viven además aquí en Texas en particular Texas fue un estado de México y nos fue arrancado mediante maniobras para incorporarnos a la Unión Americana y yo no se conformaron con eso y nos robaron más de la mitad del territorio en una guerra ilegal a mediados del siglo XIX yo insisto que hay un pueblo que se llama un libro que se llama heridas que no cierran de un Chávez algo que establece que México debería meterse a un litigio con Estados Unidos diciendo que estos son territorios ocupados y que mientras se resuelve el litigio todo mexicano o mexicana que viva en estos estados está en su país y debe ser respetado plenamente en sus derechos y por lo tanto ni siquiera ni siquiera estamos hablando de la migración de la regularización de nada estamos hablando de que son mexicanos que están en su país están en su territorio y que tienen derecho como lo tiene todo este congredense a la libertad a la ¿qué era mosquera? ahora me estoy saltando la otra felicidad ¿el derecho a la felicidad? no a la búsqueda de la felicidad bueno está enmarcado en la declaración de independencia de Estados Unidos y que en México con Morelos también se planteó que el pueblo tenía que tener derecho a la búsqueda de la felicidad y los sentimientos de la nación nosotros tenemos que construir términos un país donde nadie sufra por carencias económicas donde ningún niño ni una niña trabaja ni uno solo en la escuela y comiendo en la escuela comiendo bien con las escuelas de existencia para que todo el mundo conozca sus talentos y los pueda desarrollar que amen la lectura que amen la historia que amen el conocimiento que amen la libertad que amen su raíz que no se sientan avergonzados de su origen porque a veces nos pasa que nuestros hijos estudian y se avergüenzan del origen que tienen cuando deberían sentirse orgullosos yo soy hijo de trabajadores y nunca me sentiría avergonzado del origen que tengo yo sé que debo servir al pueblo porque de ahí vengo entonces nosotros tenemos que hacer que la gente comience a conciencia que nos unamos y que dependamos con nuestros derechos decía hoy y hace rato allá en el estatua de Juárez en el parque Juárez a otro lado una compañera un compañero si los mexicanos en Estados Unidos pararan tres días para Estados Unidos ¿no? nosotros traíamos un librito de repente de desobediencia civil que son formas de lucha no violentas para exigir el respeto a los derechos de construir una situación de justicia Martín que no te pido usó muchísimo tiempo y termina con ese ejemplo regularmente usó ejemplos de México pero ahora quiero usar este ejemplo también usó en México Martín no te pido cuando él encabezó la el bot bot a los autobuses por esta mujer par que se sentó era legal que todos los morenos no podían sentarse en las primeras filas moreno morena se ha hecho atrás aunque fuera vacío el autobús eso decía la ley y si tú no puedes entrar los hoteles no puedes entrar los restaurantes solo por tu color de piel eso decía la ley en todos los estables incluidos y si tú lo hacías estaba creando la ley y Rosa se hartó y se sentó en el lugar y empezó todo este brule que derivó en el bocote de los autobuses de Montgomery es un librito donde hace un balance a ese bocote y tiene apoyar a Wilmingham y en Wilmingham lo metieron a la casa y tiene un documento que se llama la carta desde la cárcel de Wilmingham que sus compañeros si lo metían a la cárcel decía que se estaba haciendo el mar y si no lo metían decía que qué casualidad y ahí estaba en la cárcel madre a los todos sus compañeros estaban enojados porque decían que no era la confrontación sino la negociación lo que debería resolver el problema y él les dice el mar que no te viene ustedes tienen razón claro que es la negociación pero para negociar hay que pensar hay que obligar al adversario a reconocer que hay un problema para que se siente a negociar la solución de ese problema uno no quisiera pensar uno no quisiera luchar uno no quisiera pelear la verdad es que uno quisiera que eso no fuera necesario pero es la única manera de avanzar en la vida y me parece que eso es lo que se tiene que hacer y que dice hace rato que termino y siempre me critican mis compañeros del equipo más o menos si te terminas cabrón no termino pero me está acordando de un libro que les voy a recomendar mucho que tiene que ver con la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos en la época de los derechos civiles y se llama negro como yo es un hombre blanco del sur de Texas que todo creyente estos creyentes muy humanos muy cometidos con la gente y entonces él está queriendo entender el problema del racismo y los negros le dicen no lo vas a entender necesitas ponerte nuestros zapatos y el tipo entonces se pinta de negro con rayos ultravioleta y vive siete semanas en el sur de Estados Unidos como negro y él les dice no a mí cuando me pergunten yo voy a decir la verdad y entonces empiezan a la ley y le dicen no te va a valer madre a todo mundo si eres negro no importa no existe cuál es mi madre el tipo no aguanta una noche en Mississippi es un brazo es un libro que nos obliga a revisar nuestras propias conductas racistas porque te das cuenta en lo que él va platicando de cosas en las que uno inclusive ocurre sin darse cuenta es un libro muy poderoso el tipo cuando terminó de escribir el libro y lo publicó se convirtió en un paluarte en la lucha por los derechos civiles pero se tuvo que salir de vivir de Texas porque los del Ku Klux Klan lo agarra madre a no lo dejaban tirado pensado que ya estaba muerto y se salvó se los recomiendo mucho hay una película no sé qué tan buena sea pero el libro es verdaderamente maravilloso negro como yo de grifo los va a convocar a la lucha los va a convocar a la libertad los va a convocar a ponerse en los zapatos del otro aunque ustedes están en los zapatos del humillado del perseguido del discriminado del señalado nosotros tenemos que lograr que desde México yo estoy convencido que vamos a abrir un nuevo camino para la humanidad a cambiar el sistema económico donde el dinero no sea lo importante la acumulación de la riqueza no sea lo importante sino sea el ser humano mía con la vida y con el planeta y desde acá si ustedes se convierten en una fuerza política política que influya en Estados Unidos que influya acá millones de votos tienen y no los usan ni en México ni en Estados Unidos y quien me diga que no sirve ya vio el primero de julio que se sirve o sea quien me diga que no sirve claro aquí tendrían que ir promoviendo a los mejores y mejores compañeras a la responsabilidad no queremos que cuando lleguen al cargo se nos conviertan en Obama o se nos conviertan en un pinche gringo queremos que se conviertan en la representación de nuestro pueblo para defender sus derechos que se conviertan en la voz de nuestra gente y eso lo logramos si la gente entiende que la fuerza está baja y no en el que tiene la responsabilidad el poder más grande que existe es el poder de la participación la lucha y la organización de veras yo que hiciera pero ayer en la cena yo les decía que nunca me he dejado revisar en un retene militar ah pero usted es diputado yo diría pues no no ha sido diputado pero no es que usted es conocido pero si no soy conocido por salir en telenovelas se conoce lo por participar para que yo sea conocido he tenido que jugarme todo lo que soy y todo lo que tengo todo el tiempo sin ninguna excusa y a la tierra todos nos da miedo pues claro que nos da miedo yo les digo en las protestas viene la policía todos nos sentamos en el piso yo el primero por delante y si nos sentamos no nos van a matar no seguro nos van a matar entonces ¿por qué nos sentamos? para que quede claro que nosotros no somos violentos para exhibirlos y para demostrar nuestro valor porque se necesita mucho valor para sentarte en el piso cuando viene la carga de la policía me han platicado que te sacan cargando ¿no? me han platicado que te mareas pero como les digo también en todas las pláticas yo les voy a decir de la cierta palabra solo una mala noticia les trae todos nos vamos a morir a todos nos van a tocar la roca o sea que tener miedo a lo que es inevitable no tiene sentido renunciar a nuestra condición de hombres y mujeres libres por el miedo a perder lo más valioso que tenemos no tiene sentido porque hay gente que no está haciendo nada que ha sido asesinada ha sido desaparecida ha sido hecha pedazos literal y no estaba haciendo nada no estaba echando la voz no estaba reclamando no estaba escuchando no estaba haciendo nada estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado entonces nada va a cambiar nuestro camino pero nosotros podemos influir en hacer ese camino mucho más agradable yo creo que si está en nuestras manos cambiar las cosas y que para hacerlo tenemos que correr miedos tenemos que luchar tenemos que comprometernos tenemos que politizar tenemos que estudiar tenemos que revisar la historia la gente no está leyendo es parte de nuestra tragedia si tú no estás leyendo le crees todas las chingaderas que te dicen radio y televisión todas te las comes todas ¿no? lo que te digan nosotros tenemos que hacer un ejercicio permanente mental y la lectura es muy importante así es que compañeros compañeras yo pensé que iba a estar más chiquita la asistencia porque empezamos un puñadito y ya se compuso la es que como siempre empieza uno tarde la gente había dicho no dijeron que a las 3 el pinche diputado va a llegar a las 4 va a empezar a las 4 y media como en la mañana pero en la mañana en la mañana yo me disculpo porque la verdad es que habían quedado a las 11 y luego me dijeron a las 12 ya a mí se me olvidó cambiar la información no llegamos tarde vamos a abrir el micrófono si ustedes están de acuerdo vamos a abrir hay varias manos entonces vamos a abrir a 5 participaciones en una primera ronda y después de esas 5 yo tomo nota hago algún comentario muy puntual para no alargarme mucho y luego dimos una segunda y última ronda con una petición no vayan a agarrar monte como yo porque si no se empieza a ir la gente entonces que sean muy puntuales idealmente si son preguntas se van a comentar también bueno bueno ¿cómo se va a combatir la corrupción en el poder judicial con los jueces eso es lo que no cambió solo cambió el legislativo y el ejecutivo señor buenas tardes primero quería comentarle dos cosas una que los periodistas en Estados Unidos son muy diferentes a los periodistas en México aquí hay libertad de expresión y afortunadamente usted fue entrevistado por Telemundo anoche y mi hija es Cintia Jano de Telemundo y participó para que usted fuera entrevistado y siguiente día quieran disculpa los periodistas que están aquí y segunda la importancia que yo viví en México yo conocí el grupo actual común y lamentablemente yo no entiendo por qué el ejército mexicano conserva esos lugares para quemar para quemar la gente los quematólogos porque al ejército mexicano se le permite tanta libertad de hacer lo que quiere en México y por qué ellos no protegen a todos los paisanos que van Estados Unidos a México tenemos por qué pagar ninguna cantidad de dinero a los alcoholes que están en la fruta lamentablemente todos los políticos han protegido y han sido protegidos por el que es mexicano y toda esta corrupción que existe yo no he abierto la obra en el año de 58 y lamentablemente padecí la muerte del señor Colosio cuando él quería ser presidente y la corrupción empezó con el grupo atlacomulto protegido por Carlos Salinas de Mortar y al señor se le ha permitido no haber realizado un grupo hacer infinidad de situaciones tanto económicas que minorales yo le pregunto a ustedes ¿cómo pueden ustedes investigar al ejército mexicano? porque yo estoy tan seguro que esos 43 fueron sacrificados en sus crematórios y todo el mundo lo sabe menos la gente que se dedica a tratar de ser y otra cosa en el Distrito Federal no hay una gobernabilidad el Eje 1 o el Eje 2 hasta tepito está cerrado por todos los organizados ¿cómo le van a hacer ustedes? les pedimos por favor que sean breves en su participación conciso la pregunta y pues bueno ahorita tendremos la oportunidad de platicar un poquito con él directamente bueno en primera en lo que yo estoy bien orgulloso de nuestra representación que tenemos en México contigo yo tengo años siguiéndote y la verdad es una felicidad que hayas venido aquí con nosotros yo sé que es dificilísimo pero gracias por haber venido y también una de las preguntas que yo tengo es al respecto de que el gobierno de México como digamos ahorita está rellenando probablemente yo lo que siento es de que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos está muy metido en el gobierno de México ojalá ¿qué se podría hacer para que el gobierno de Estados Unidos en la CIA no entre al gobierno porque yo eres uno de las personas estamos orgullosos en la forma que nos presenta en el Senado ojalá y sea una forma de tratar de hablar en el Senado evitar esto que el gobierno se cuide esa es una de las preguntas ¿cómo se podría esto evitar? ¿cómo se puede evitar? ¿cómo se puede evitar? ¿cómo se puede evitar? mi pregunta es muy breve ¿qué acción va a tomar Morena con los diputados y los senadores que están poniendo bandera? bueno pues han dicho en Sonoro en Puebla que le están ofreciendo dinero para que ponen en contra que nos proponen y nos han dicho otra vez yo digo que si llegaron al poder por Morena tienen que ser reales en el partido esto yo soy una persona que he seguido el movimiento pero no tengo conocimiento ya de la política en sí en México la pregunta es ¿ya López Obrador tiene asignado que va a ser el mero mero del ejército? pregunto ¿ya lo tiene? ok ahora ¿tendrá López Obrador y el principal del ejército tomar la iniciativa de antes de que salga la gente del sexenio tomar los presos por traidores a la patria es posible? es un acto de heroísmo que haría el ejército si lo hiciera esa es mi pregunta ¿cómo se va a cambiar el poder judicial? la compañera me va a preguntar no noto que he tocado en las pláticas informales que es se eligió un poder ejecutivo esto es presidente de la república se eligió el poder ejecutivo lo dieron casi dos tercios no nos dieron dos tercios estamos aliados para la reforma constitucional vamos a estar votos del PRI del PR del PAN en algún caso para tener los dos tercios que nos permitan hacer las reformas a la constitución necesarias pero no se eligió el poder judicial la gente nos pregunta ¿van a meter a la cárcel? no depende de nosotros de nosotros depende presentar las denuncias y hacer bien esas denuncias pero meterlos a la cárcel no es responsabilidad nuestra porque eso cae en manos de los jueces y el poder judicial en México está absolutamente corrompido y descompuesto yo estoy convencido que tenemos que rehacer el poder judicial que si no hacemos eso no va a cambiar nada y que parte del proceso revolucionario sin violencia que estamos llevando a cabo pasa por modificar el poder judicial yo creo que vamos a hacer yo creo que tenemos que hacer una nueva constitución ayer lo platicamos por teléfono yo estoy convencido de restablecer la constitución del 17 él cree que no que se debe hacer una nueva constitución yo no estoy convencido de ello pero todo esto tendrá que ir a un debate lo que siento convencido es que la cámara debe ser un congreso constituyente para hacer los tres poderes y empezar a hacer cambio de fondo me parece sobre el tema de que los periodistas son muy diferentes no en todos lados los periodistas son honorables o no en todos lados en México hay muchísimos periodistas honorables el segundo país de periodistas asesinados del mundo se necesita mucho valor para hacer periodismo en México y lo que a veces son los dueños de los medios los que son los que cambian manipulan de diversas yo aquí lo que dije no lo aclaré lo aclaro porque no tengo por qué pedir una discusión si yo hubiera hecho una cosa que fuera necesario lo haría es un problema de arrogancia los compañeros me habían pedido que estuviera aquí a las dos de la tarde para una rueda de prensa y a las dos no hubo ningún periodista porque yo sabía que no o sea el sábado la manera en que hace la convocatoria o las serie cosas la compañera periodista llegó a las tres a la hora que iba a hacer la charla entonces no no estaba yo mal de nadie ¿no? simplemente en todo caso hubo confusión en lo que yo estaba comentando ¿por qué se mantienen los crematorios en las zonas militares? no lo sé hay que revisar esa parte todo lo que tiene que ver con el ejército lo tenemos que ver con mucho cuidado con mucho cuidado porque es un ejército surgido de la revolución pero también es un ejército que se ha alejado del pueblo se le ha utilizado para reprimir al pueblo yo estoy también convencido que la desaparición forzada de los 43 normalistas del ejército tuvo que ver en ella y me parece que ahí la investigación y saber la verdad debe acelerarse sobre y que todos los políticos hasta ahora que han gobernado han protegido al ejército y el ejército hay un centro real ha habido una relación de complicidad y esa relación se tiene que acabar sobre el tema y de que en el eje no hay gobernabilidad claro que hay gobernabilidad que haya un desmadre en el eje uno no quiere decir que no haya gobernabilidad o sea gobernabilidad quiere decir que el gobierno no existe que es la ley de la cepa que no, no es un desmadre en el eje uno eso no tiene que ver nada con la gobernabilidad hay gobierno funciona ese eje es caótico y me parece que ni el gobierno del eje ni el de la delegación yo vivo ahí vivo un lado por ahí tengo que pasar y los han ido invadiendo los carriles hasta dejar solo dos es una locura los autobuses esquivan en contrasentido ya no ingresan pero hablar de falta de gobernabilidad es una cosa mucho más fuerte este ni siquiera ha llegado a niveles como compañero le preocupa el tránsito del eje uno también me irrita mucho Tamaulipas hay muertos todos los días a lo largo y ancho de todo el estado baño de sangre secuestros cobro de piso eso sí es falta de gobernabilidad o sea no hay autoridad que ponga orden sobre eso y no sobre el tema de los vendedores ambulantes que hay que ordenar que hay que permitirles que sigan haciendo su tarea y que no invadan yo he estado promoviendo liberen el eje uno ya hay que echarse un pleito duro pero reitero no sería falta de gobernabilidad muchas gracias al compañero que plantea que se siente muy honrado de mi representación en el senado no más aclaro que no soy senador soy diputado tienen mejores condiciones los senadores económicamente hablando la CIA y la DEA yo no creo que puedan estar en el gobierno de López Obrador no lo aceptaría compañero presidente eléctrico me parece que eso no se va a dar hubo gobiernos de López Mateos Díaz Obrador eran agentes de la CIA el presidente Luis Echeverría tienes razón estoy estoy siendo injusto con López Mateos es Díaz Obrador y Luis Echeverría tienes razón sobre qué acción va a hacer Morena con quienes traicionen porque deben expulsarlos deben expulsarlos nada más que le dé la espalda al pueblo que no cumpla que robe que se alíe el gobierno para hay que expulsarlos porque no no se debe tolerar una situación de ese tipo y finalmente si ya se resolvió quién encabezará la secretaria de la defensa no lo sé no lo sé este pero ¿por qué el ejército tiene que tomar presos a quién por traición a la patria? no le corresponde al ejército lo menos que quiero yo es que el ejército se meta en nada lo que quiero es que se regrese a los cuarteles que haga su función militar y que haga su función de apoyo frente a desastres causados por las fuerzas de la naturaleza pero yo no quiero que el ejército no resuelva nada empieza a meter al ejército y luego a ver cómo lo regrese a los cuarteles que es el problema que tenemos después de 12 años con el ejército en las calles y la situación de inseguridad no solo no se resuelve sino se incrementa ¿no? entonces yo creo que hay que hacer que el ejército retome su espíritu nacionalista revolucionario que sirva a la patria y que no se meta en asuntos políticos de ninguna manera reitero el problema no es tomar presos yo no necesito el pinche ejército para tomar presos a Carlos Salinas de Costa necesito que el juez verdaderamente haga lo que tiene que hacer la fiscalía de entrada la procuraduría todavía con el nombre que tiene la PGR de entrada que haga bien su averiguación y luego que actúe el juez como el ejemplo de Chihuahua en Chihuahua el gobierno en Corral ha hecho todo bien para meter a la cárcel a César Duarte y no lo meten a la cárcel porque no es un tema de la procuraduría o de la fiscalía sino es un tema del poder judicial y sus altos niveles de corrupción y de complicidad con el gobierno de Pedro ¿no? vamos a abrir una y con la izquierda como patria romana la chingadera ya paren de ahí a salirse por un año no, porque nos teníamos que ir a Chihuahua entonces yo amo el tipo mío creo que nos va a usar una fruguesa caminera y además van a tener que dar mi chance de ir a hacer una escala técnica rápido y regreso bueno mientras cuál es nuestro invitado especial les queremos dar un agradecimiento a la gente que llegó un poquito tarde y también hacerles algunas invitaciones el cambio verdadero en México lo vamos a hacer todos es una labor del pueblo de participar todos y cada uno de nosotros tengamos en mente que Andrés Manuel y Moreno el movimiento de regeneración en México pues van a poner su granito de arena pero al final del día somos todos los que vamos a hacer ese cambio aquí en el exterior en Dallas Texas tenemos el compromiso de seguir sembrando la semilla del cambio a través de diferentes métodos el periódico de regeneración lo estuvimos repartiendo pero de México nos informaron que es muy costoso entonces nos van a estar compartiendo el periódico de regeneración vía digital si ustedes están al tanto de la página Morena Dallas ahí van a poder encontrar la información vamos a estar compartiendo el periódico de regeneración cada mes cada mes es de mes cada dos meses que salga en México vamos a estar tratando de invitar de hacer actividades invitar a personas que luchan a favor del pueblo tenemos en la mira John Angerman que es el encargado de la de la capacitación política en el exterior tal vez allá por enero o febrero estén al tanto lo vamos a invitar vamos a empezar a hacer cursos de capacitación política vamos a envolvernos y vamos a ver diferentes maneras en que vamos a poder ayudar a nuestra querida patria desde aquí del exterior en las próximas fechas también estamos buscando crear un foro migrante aquí en la ciudad de Dallas donde teníamos pensado invitar a varios diputados al senador Héctor Vasconcelos que es el encargado de relaciones exteriores y al padre Solalite y algunas otras personalidades entonces vamos a estar pendientes para seguir teniendo este tipo de eventos Buenas tardes yo son dos preguntas la primera es acerca de lo que el presidente electo prometió en campaña que era que aparte de que las personas los adultos mayores obtuvieran pues subvención una remuneración también las personas con discapacidad son un grupo muy vulnerable en México yo he trabajado con ellos el gobierno no tiene la capacidad para trabajar y darle servicios de salud y tampoco de integración hace falta mucha cultura hacia este grupo vulnerable en nuestro país y la siguiente es también acerca de que ahorita pues si nuestro presidente nos ha dicho que él no quiere seguridad y todo eso pero como se están viendo las situaciones actualmente no sé si dentro de la cámara se pueda hacer una propuesta o algo para que también se resguarde pues su seguridad porque al final de cuentas nos está representando a nosotros el pueblo gracias gracias por venir diputado mi pregunta es de los pueblos originarios yo tengo muchos amigos muchachones amigos no conocidos y un comentario yo sí quiero yo he vivido aquí muchos años en Greenlandia o Estados Unidos como quieran llamarlo y no hay libertad de nada no es cierto es una mentira que le pregunten a Chris Hedges a esta Amy Goodman a Noah Chomsky es una burra especialmente a los llamados mexicanos como humanos no hay libertad esa es una es una palacia es cierto y pues gracias gracias por venir de verdad si yo quiero tomo su lugar no quiero hablar ¿me lo da? nomás poquito primero bienvenido aquí acérquese más acérquese más para que se escuche acérquese más para que se escuche no, no acérquese más el micrófono ese es el micrófono no, no es por eso es por la cercanía del micrófono a la boca acércatelo a la boca acérquese más acérquese más el micrófono ah, ahí está cuarto, cuarto bienvenido a la poniéndonos una de las cosas que yo no estoy muy contenta o muy triste es que nuestra gente la presenta no, no no entonces ya cambió la fecha y eran a los 65 y ahora resulta que pasamos 65 que se trae y la noticia que aún está bien que se pasa porque nuestra gente trabaja duro por tanto que no es justo que no es que no es justo que no es justo que no es justo o por favor mi gente no es lo mismo latinos indios también que nos protejan también al Estado por muchas juntas protegidas son seres humanos y merecen vivir sí yo nada más tengo una pregunta y es la vida habrá alguna forma de poner como ley para un candidato para la república presidente de la república de que no sea tan joven para evitar posibles dictaduras ya que todos sabemos por por historia que es lo que estoy haciendo con presidentes tan jóvenes es todo buenas tardes diputado mi nombre es Carlos Domínguez yo estoy aquí por el tema de la libertad de expresión soy hijo de un periodista de Nuevo Laredo Tamaulipas que fue asesinado el 13 de enero ella me puso en contacto con alguien en su grupo después del homicidio de mi papá yo decidí exigir al gobierno de Peña Nieto y el gobernador del estado de Tamaulipas justicia por una cuestión importante mi padre se encontraba haciendo una investigación sobre empresas fantasmas que una autoridad en Tamaulipas utilizó para sustraer dinero del municipio de Nuevo Laredo descubrió una red en Monterrey desgraciadamente yo no la pudo publicar pero yo me encargué de publicar la investigación a los medios que me abrieron las puertas por ese motivo la persona a la que se le puso directamente de peculador me amenazó de muerte por lo que en febrero tuve que venirme a exiliar aquí en Estados Unidos yo ya me cansé de tener miedo ya me cansé de tener miedo como dijo usted a morir como que vamos todos para allá me dolió mucho mi papá me dolió mucho ver a mi mamá destruida a mis hermanos también por eso decidí exigir y estoy pronto planeando regresar a México a continuar con esto porque a pesar de que hubo resultados por parte de la procuraduría está detenido y ya vinculado al proceso el tío de esta persona esta persona está escondida aquí en Estados Unidos tengo entendido que está en San Antonio yo voy a regresar al país a regresar con esto porque siento que falta toda una justicia ha habido voluntad de parte de la fiscalía de Tamaulipas y de la FEADLE también pero falta falta dar como dijo usted con la raíz mi pregunta es ¿qué piensa hacer usted con el régimen que viene con las víctimas de este tipo de homicidios de este tipo de cobertatos que lo mataron de 24 puñaladas con mi cuñada y mis dos sobrinos dentro del carro en la zona céntrica de Nuevo Laredo y nadie dijo nada se aplicó una ley mordaza en Nuevo Laredo pero yo fui hasta la ciudad de México estuve con Loren de Mola y con Ciro Gómez Leiva en vivo quienes me recibieron pero ¿qué va a hacer? porque hay una total y completa desigualdad o como que no se ignora porque no ha habido un solo político en México que me garantice que yo puedo regresar a continuar con esta lucha sin que me asesinen no tengo miedo yo no voy a tener miedo la verdad yo estoy planeando regresar pero quiero que alguien me ayude para que no me asesinen y no pueden ni siquiera dar el primer paso porque quiero justicia por mi papá es todo les insisto que ya paren ahí la fila no sigan formándose porque no no vamos a terminar no sé si habrá una tercera igual y si han sido muy breves pero ya ya que se ha estallado ¿no? porque tengo que salir a Houston sino si no tendría problema a ver tiene razón la compañera sobre los discapacitados es un sector de la población vulnerable que ha sido dejado de lado se va a mantener el apoyo de mil quinientos pesos ya no veo la compañera se me ocurrió pero ah estoy aquí tengo frente no te veo tiene razón se va a mantener ese apoyo de mil quinientos pesos mensuales pero no es suficiente el apoyo económico se tiene que ver el asunto de educación de atención médica en todo bueno además la gente igual que todos como son los mexicanos no está estirando la mano lo que quiere es poder trabajar en las cosas que ellos también pueden realizar porque el que tenga discapacidades no quiere decir que no puedan ser productivos y que no puedan ayudar en el proceso de construcción del país y además hacerse cargo de sí mismos entonces si es un tema que tenemos ahí este con mucho compromiso sobre el tema de la seguridad de López Obrador están en la ciudad en que fue asesinado el presidente de los Estados Unidos yo me dije y tenía todo el aparato de seguridad ¿no? o sea no es un tema de seguridad en cuanto al aparato Obregón fue asesinado en una comida con 50 generales todos estaban armados su escorta estaba armada Obregón estaba armado y lo mataron porque como decía Obregón cuando alguien decide cambiar su vida su vida por la tuya ya no tienes opción Andrés Manuel va a tener 20 personas vigilándolo este lo decidió después de algunas presiones que ha habido para que tengan seguridad pero a mí me parece que cuando o sea si van a cuando sí o sea no hay manera no es un tema este que tenga que ver con todo sobre la siguiente pregunta de los pueblos originarios pues sí nosotros estamos en la idea de rescatar los derechos de todo el pueblo y de los pueblos originarios en especial y sobre la crítica que no hay libertad en Estados Unidos también tendrá un matiz hay cierta libertad cierto ejercicio pero efectivamente hay apropelio violación de derecho racismo super explotación yo les decía se critica mucho a México y de repente nuestros compañeros y compañeras no se dan cuenta de las fuerzas que hay en su raíz cultural e inclusive sus instituciones con todo el deterioro que hay dirán Misa pero en México hay seguridad social eso quiere decir tienes un accidente te operas tienes un accidente tienes una necesidad de una operación no te cobran un centavo o sea no importa si eres rico si eres pobre si eres medio adinerado igual recibes la atención médica que acá en Estados Unidos no existe ahí está el documental de Moore que se llama SACO ¿no? donde demuestra la absoluta fragilidad por decirlo suave del sistema médico estadounidense y de la educación y se diga en México hay educación superior pública laica y gratuita aquí eso no existe es verdaderamente costosísimo tener una formación universitaria yo lo voy a poner dos ejemplos bueno en México una persona un ciudadano voto aquí no es voto indirecto es atrasadísimo el sistema político y podría seguir con críticas a la serie de cosas positivas que este país tiene o sea no tampoco se le va a regatear este como cualquier país o persona tiene sus fuerzas y sus debilidades la compañía la compañía Antonia que plantea que sea desprotegido o no al contrario si alguien se ha preocupado por los adultos mayores ha sido López Obrador el primero que planteó un apoyo económico para los adultos mayores fue López Obrador cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal empezó en 70 porque era para los que alcanzaban dinero ya va en 68 en el Distrito Federal es cierto que lo dije al principio de la charla que la promesa de campaña de que se les iba a dar un apoyo a partir de los 65 años está siendo modificada a 68 porque no alcanzan los recursos y yo en lo personal y la fracción del Partido de Trabajo está presionando enormemente para que se cumpla el compromiso de que sea a partir de los 65 años pero en realidad yo les pregunto aquí en Estados Unidos ¿tiene una pensión a partir de qué edad? ¿seré curioso yo? a partir de los 62 a partir de los 65 bueno pongamos que sea 65 pongamos que sea 65 pero si son inlocumentados entonces no les toca nada pues son brincadeiras porque aquí han trabajado aquí han vivido aquí han aportado aquí han dado a la riqueza de este país y sin embargo no se tiene ningún derecho por eso vuelvo a insistir que ustedes tienen una lucha muy grande por delante para hacer valer sus derechos y sobre la situación de los pueblos originarios igual que hay un compromiso de ir generando si queremos condiciones de igualdad quiere decir que todo mundo será tratado con respeto a su dignidad humana y que pueda desarrollar sus potenciales que el candidato a la presidencia no sea tan joven no entendí nada porque el general Ásaro Carmen era muy joven y ha sido uno de los mejores presidentes y no hubo ninguna dictadura porque la dictadura no tiene que ver con la edad sino sino con que rompas el marco legal y te impongas a la fuerza porque alguien que es elegido cualquier cantidad de veces si su constitución lo permite no es una dictadura o sea a mi me asombra que de Alemania lleva cuatro regímenes rastoperiodos Angela Merkel y nadie dice nada porque es de derecha ah pero si fuera de izquierda tiene que dictadura que la chica que no se lleve o sea sean serios o sea si hay un lugar aquí te puedes elegir por un periodo más bueno y nadie dice que son dictadores y mira que y mira que están cabrones los presidentes de Estados Unidos como que se les perdió en Irak como que se les perdió en Afganistán como que se les perdió en Irmán como que se les perdió en México como que se les perdió en Venezuela como que se les perdió en Cuba los cabrones lo primero que tendrían que aprender es de geografía y hasta donde llegan las fronteras ¿no? y no hay dictadores pero se comportan peor que eso durante esos cuatro u ocho años de mandato y el caso que presenta Carlos Rodríguez es muy fuerte yo no lo conocía te pediré ahorita Domínguez perdón al final yo te pediría datos y claro que ningún político y Dios si existiera te puede garantizar que nadie te toque o sea eso no hay manera de garantizar porque puedes tener inclusive se pueden dictar medidas y se deben dictar medidas precautorias para garantizar condiciones de seguridad pero aún con esas medidas precautorias tú podrías sufrir un atentado a tu integridad o hasta la vida o sea eso es una es una cosa terrible la verdad es que ¿no? qué prueba más dura te ha puesto la vida donde está muy caro que te asesinen a tu padre además en las condiciones que lo narras y que además tú mismo tengas en riesgo la integridad de la vida no hay ningún consuelo Roberto Sabiano muy pobre también a los 32 años fue amenazado por el narco en Italia y desde entonces vive bajo protección y él está convencido que acabarán matándolo tarde o temprano porque dice que en el caso del narco italiano ni olvida ni perdona no sé cuál sea el caso en este ojalá que esto no sea así yo me llevaré los datos insisto para ver de qué manera podemos coayuvar y sobre todo creo que debería presentarse no sé si ya lo ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos el caso de ustedes para que la propia Comisión dicte las medidas precautorias pertinentes ¿no? y yo creo que con el nuevo gobierno yo te acercaría con el compañero Alejandro Encinas que es quien está siendo responsable de todos estos casos porque alguien me preguntó se me fue esa pregunta de la ronda anterior ¿qué se hace con las o fuiste tú y con los familiares de la PIPO todavía no entra el gobierno López Obrador y ya está comprometido ya tuvo reunión con los familiares de miles de desaparecidos que es una cosa terrible y este y el gobierno está sensible claro que hay que ayudar en ese proceso para que las cosas vuelvan a la normalidad para que se imparta justicia para que las cosas que como están Andrés Manuel ha sido el compañero presidente de la elección muy insistente en que haya perdón y las familias han sido muy insistentes en que de mal que no puede haber perdón sin justicia ¿no? y yo creo que tienen razón yo estaría apoyando esta posición ¿no? hay cinco compañías más que los por cuatro yo les pediría que fueran así de precisos como han sido los anteriores y sacamos esta última ronda yo no sé esto lo recono pero sí para que tú cuando tú tenías las aspiraciones de la presidencia de la república yo mandé mi cajeta de elector me apunté para precisamente tú logras la incorporación a toda esta lucha ¿qué va a pasar con eso? ¿claudicaste dentro de tus aspiraciones? creo que serías una muy buena opción esa es una pregunta una sugerencia en cuestión de la educación en México la educación media y media superior los presupuestos simplemente no tienen el presupuesto necesario para seguir creciendo y por eso le rechazo de un alto número de personas a poder ingresar a estos niveles como tú sabes como tú sabes muy bien el UNAM ya no ha crecido desde los años 70 en la construcción de los 5 CCH y pues simplemente no tienen cabida ¿verdad? la otra sugerencia es de que dentro de la tribuna pues por favor hagas algo dentro de la reforma energética especialmente con los sindicatos Romero de Chans es un lastre para México se tiene que hacer algo se tiene que funcionar en que como tú dices ponerlo en frente de un pelotón de fusilamiento porque no ven eso otra cosa que se lo van a hacer buenas tardes licenciado con el triunfo de nuestro movimiento en México al mando de licenciado Andrés Manuel se ha dado un paso muy importante pero en muchos estados y en muchos municipios del país todavía queda gente que no es de nuestro movimiento en funciones entonces mi pregunta es la siguiente ¿qué es lo que se va a hacer para controlar a los gobernadores que no pertenecen a nuestro movimiento y a los presidentes municipales para no dejarlos seguir robando como nos han robado hasta ahorita gracias buenas tardes diputados en mi mente tengo varias preguntas pero solamente yo voy por la que más me interesa yo vengo de un pueblo que se llama Salto de Conectán y Jalisco tenemos un problema bien grave ambientada allá río lerma santiago la cuenca de río lerma está causando grandes problemas hay gente que tiene cáncer que está muriendo de eso mi pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno en cuestiones ambientales y ecológicas? ¿qué es lo que se va a hacer? gracias muy buenas bienvenido a la ciudad de Dallas en Puebla y queremos agradecer tu presencia mira general nada más por tu por tu gran labor legislativa que quería pedir de parte de los compañeros aquí de Morena Dallas que se hiciera o que exhortaras a las fracciones parlamentarias de Morena PT y PES que se hiciera una reforma judicial una reforma anticorrupción pero no nada más que se hiciera que fuera constitucional para que fuera retroactiva cuando menos desde la implantación de las políticas neoliberales hace 30 años pero que se investigue a fondo y que se castigue a todo aquel funcionario público aquel político corrupto que se le investigue que se le encarcele y que se le decomise lo robado porque aquí hay mucho dinero y ustedes van a el gobierno de Manuel va a necesitar mucho dinero para poder llevar a cabo todo lo que lo que piensa ser el beneficio del país entonces ahí hay mucho dinero donde se puede recuperar con los simplemente con los expresidentes te pedimos desde lo más humilde de nuestros corazones que tú seas la persona que encabezes esa comisión en el congreso por tu valentía por todo lo que representas gracias buenas tardes 21 está muy enfermico está en oxígeno y le quiero dar las gracias a los de Morena de Oklahoma que subieron un video de Ramsey en California porque es muy muy bonito que nos estemos apoyando los chicanos y los mexicanos muchas gracias muy rápido también ya para cerrar con esta última ronda no no he claudicado ninguna aspiración presidencial lo que yo dije en mi recorrido fue muy claro dije que no iba a ser tonto útil de la derecha y que si yo no construía una candidatura más fuerte que la del observador yo lo iba a apoyar lo dije todo el tiempo había algunos que se hacían bolas decían no es que bueno espérense todavía no es el momento de la definición de la candidatura alguna gente me podría decir que era obvio que iba a ser más fuerte la candidatura de López Obrador bueno yo intenté construir esta candidatura era mi derecho entonces yo no he claudicado de ninguna manera y sigo haciendo mi tarea por supuesto que hay que tener un presupuesto fuerte para educación yo sé que rechazan en las universidades porque no tienen presupuesto suficiente y hay que dar el presupuesto suficiente para que ni un solo joven sea rechazado de las universidades públicas el año entrante porque ese fue un compromiso de campaña y si no se va a rechazar a ningún joven para las universidades tampoco se va a rechazar para la educación media superior eso es mire Romero de Champs es el villano favorito no es el único el sindicato del seguro social el sindicato el carro carretero el sindicato el sindicato el sindicato hay solo 10% de trabajadores sindicalizados en México solo 10% entonces tenemos que hacer que los sindicatos se democraticen que crezcan no pueden los trabajadores y trabajadoras luchar sin un sindicato si no tienen una herramienta así como debienden sus derechos entonces es muy difícil ustedes tienen que construir sindicatos aquí en Estados Unidos sindicatos de lucha y de compromiso con los trabajadores entonces eso es es fundamental y yo no he dicho nunca nunca que hay que fusilar a nadie he dicho que si vivieran en el siglo XIX serían acusados de traición a la patria y pasados por las armas pero lo que vivimos en el siglo XXI a la que se aspira es a que fueran presos por la responsabilidad que han tenido en contra del pueblo no soy de ninguna manera promotor de la pena de muerte bajo ninguna circunstancia creo que es una salvajada que en Estados Unidos es una de sus peores rostros que sigue existiendo la pena de muerte en este país porque además es absolutamente si te equivocas no hay reparación del daño posible eso es yo no la comparto es cierto que el río Lerma y el laucha tienen un nivel de contaminación terrible es uno de los grandes grandes problemas yo les digo el capitalismo ataca al ser humano y a la tierra sus dos generadores de riqueza toda la contaminación del río Lerma va desde el Estado de México por las empresas no son solo los asentamientos humanos son sobre todo las empresas que cargan toda su basura tóxica al Lerma y acaba contaminando todo este lago de Chapala ahí en el lago de Chapala hay niños con problemas renales casi desde el nacimiento mueren muy pequeños ya tienen diálisis desde edades muy tempranas evite anteriores de cáncer nosotros vamos a tener que revisar todo ese tema de la contaminación de las industrias este barrea en Sonora contaminador de Sonora las empresas y los estos 16 que concentran 140 mil millones de dólares además son contaminadores son rapaces son voraces son destructores son terribles me plantean que exhorte a un poder judicial a un poder judicial nosotros vamos a hacer una serie de refugios insisto que creo que debemos en la cámara constituirnos en un congreso constituyente que quiere decir que hagamos un nuevo marco legal para México un México más libre más justo más soberano y demás oportunidades para la gente pero mira se investigue se encarcele se recupere lo robado todo eso está en la ley en la ley actual dice que si robas tienes que pagar el daño que le hagas alerano y tiene que ser mínimo el tamaño del daño realizado me acaban de entregar una información donde hagan de cuenta que la auditoría superior de la federación emitió procesos solicitó procesos para recuperar 100 millones de pesos por decir una cantidad y la secretaría de hacienda ya decidió que 90 millones no los puede cobrar este en una cosa verdaderamente infame porque la ley ya prevé esto que ustedes están pidiendo pero a mí no deja de asombrar que les diga hay una rabia rabia es la palabra contra los políticos y contra la política y si yo les digo que 16 empresarios concentran 143 mil millones de dólares y no pagan impuestos que se entran por un rey que se hacen por la otra la visión de esos cabrones que pagan y nadie lo dice no poches políticos o sea rateros o sea por qué por qué no va a pagar impuestos 300 mil millones de pesos de IVA no pagan 300 mil millones de pesos de impuestos sobre el producto de la renta no pagan por qué nadie me dice a dar una pinche ley para que estos cabrones paguen no les molesta les parece bien se digan cómo nos han metido en la cabeza que un empresario está bien que robe está bien que contamine está bien que engañe está bien que atropegue está bien que no violente de derechos o sea por qué por qué un empresario puede hacer lo que quiera robar mentir engañar explotar no pagar impuestos burlar la ley burlar la autoridad someter cualquiera de ustedes ha vivido con un empleado que pasa por encima de sus derechos porque eso es correcto porque eso no les indigna porque eso no se reclama de verdad se les pregunto por primera vez en un auditorio porque porque a mí no deja de sorprenderme que no haya indignación frente a esa situación y que sigamos siendo manipulados por los medios que nos han hecho si hay que pedirles cuentas a los colegios pues claro que sí y los que se benefician con esos políticos que están detrás recibiendo negocios al poder el alempuerto en el lago de Texcoco no se vea ese Carlos es lindo que lo construya ¿por qué nadie? no porque destruye no es que construya destruyendo el lago con tal o sea entonces si compra el pinche río Lerma que lo contabile y si le venden el lago de Chapada pues que lo haga pedazos y que lo viene de veneno al fin que ya lo compró no ni aunque tuviera dinero para adquirir eso no y que paguen sus impuestos que paguen sus impuestos porque eso no es comunista ni socialista de nada eso es que paguen sus impuestos tienen que ¿por qué el pueblo que menos gana paga mucho y por qué los que se llevan la leche y la vaca no pagan el que más paga es Stim y paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta la gente paga 38 6% Pensa de Coca-Cola entre 1.5 y 2% CEMEX que tiene el monopolio de cemento entre 1.5 y 2% Maseca que tiene el monopolio de la masa del maíz entre 1.5 y 2% ¿por qué? ¿por qué? y sobre todo ¿por qué no nos encarbonamos de eso? Finalmente yo me gustaría de este preso político tres décadas qué fuerte van van en los datos también para poder denunciar porque en Estados Unidos una de las patas de manifiestas la falta de libertad aquí murió Ricardo Flores Magón no en CECA sino en Libes Libes no en Missouri fue dentro en Kansas en Kansas está esa cárcel este migrante que migró por razones políticas porque era perseguido por Porfirio Díaz y se comprometió aquí en las luchas y murió un día antes de ser liberado asesinado por un celado para no permitirle la libertad saco y va a encender aquí ya va a cerrar ya me iba a salvar la campana de todos pero ya terminé simplemente nosotros tenemos que lograr que haya libertad y justicia en todos los lugares un momento no se olviden perfectamente les mando un abrazo pero no se olviden de sus compañeros un abrazo muy bien